Parques y Jardines no tiene contrato. La empresa se acabó, finalizó el contrato y estamos esperando a una nueva adjudicación en donde se presentan varias empresas, en donde después de algún tropiezo que tienen con alegaciones de las empresas, hacemos una consulta a la Junta Consultiva a Madrid porque estimamos que el precio puede no ser suficiente para mantener el servicio. Se ha contestado desde la Junta Consultiva y ahora queda pendiente interpretar ese informe que nos ha contestado, esa contestación para poder continuar con la mesa de contratación. En cuanto haya una nueva empresa adjudicataria se firmará el contrato, pero también tenemos que tener en cuenta que hemos estado tres meses de alarma sanitaria en donde los trabajadores no han estado trabajando al 100%, en donde también ha habido 15 días en donde no se ha trabajado, en donde las ciegas, por ejemplo, han tenido menos periodicidad y en donde eso se nota en la ciudad de Santander. También las podas son en un determinado tiempo y Parques y Jardines es una de las empresas que más esfuerzo tiene que hacer ahora para volver a tener ese mantenimiento periódico en la calle que en muchas ocasiones no se ha podido tener. Bueno, pues creo recordar que eran tres o cuatro meses de obra. En un primer momento, de manera independiente, aunque formaba parte del mismo proyecto, se tiró la nave del vivero porque, bueno, pues corría peligro de poder meterse ocupas, porque también había gaviotas que se metían ahí y los vecinos nos dijeron que estaba mejor, que se tenía que tirar y así lo hicimos y ahora se está triplicando el parque que teníamos, se está alargando el paseo marítimo para que vaya justamente hasta el mar y también esa casa tapón. En mi época de concejala de turismo, junto con el proyecto del plan de excelencia, ya se quiso pues quitar esa casa. Yo personalmente estuve hablando con la dueña de la casa y no quería irse, tampoco nadie se puede obligar. Ella podía estar más, bueno, pero el hijo, la familia, no querían dejar de vivir allí. Ahora que ya no vive nadie, es una casa que era extinguir porque realmente la vuelta del autobús hace un estrechamiento y ahora ya pues podemos tener la entrada y la salida del barrio pesquero con la anchura y la seguridad que es pertinente y ese gran paseo marítimo que nos va a llevar desde la calle principal, la zona de los restaurantes y hasta llegar al mar. Con lo cual yo creo que en tres meses lo tendremos en donde también hay nuevas zonas estanciales, en donde también hay juegos infantiles. Es un parque que es frecuentado por los vecinos de la zona y que creo que va a quedar maravilloso. Hemos estado con los vecinos viéndolo y estamos todos muy ilusionados porque el barrio pesquero ha cambiado muchísimo. Cada vez tiene más atractivo turístico. Los negocios de hostelería pues tienen un atractivo también importante. Mucha gente de la ciudad, frecuentamos los fines de semana tomar algo allí y es un barrio poseñero de la ciudad de Santander que entre el puerto y el ayuntamiento de Santander, porque es un convenio con el puerto, estamos mejorando. Queremos hacer también un aparcamiento en la zona de Santander, en la marga, porque es un espacio que el puerto estimamos que no necesita para su desarrollo portuario y que en la ciudad puede ser un buen desahogo para el centro de la ciudad, en donde ya se ha presentado un estudio de un aparcamiento de 1.200 plazas, en donde hay unas lanzaderas que van hasta la plaza de las estaciones y en donde ahí se puede seguir, coger otro autobús de la red de transporte urbano de Santander o cruzar el túnel de pasaje de Peña y estar directamente en el centro. Sería un aparcamiento de Isasorio que también da lugar para que en la calle Castilla los residentes tengan más opciones de aparcar sus coches, que también hay escasez, y en donde libera el centro de la ciudad siempre que esté conectado, pues sería una buena solución para el polígono de Candina, todos los trabajadores, para la zona de Valdecilla, todas las consultas de Valdecilla Sur, todos los trabajadores que están a diario en su jornada laboral en Valdecilla y el desahogo del centro de la ciudad. Es un proyecto importante con el puerto. También el muelle de Maura, que lo vamos a restaurar, que firmamos el convenio para poder restaurar y cuando se traslade la terminal del ferry, pues será también un desahogo para la ciudad. Si seguimos ampliando paseo marítimo, pues no nos podemos olvidar que ya son 75.000 los metros cuadrados que la ciudad ha ganado siempre con muchísimo respeto al puerto, que es una empresa importante que tiene la ciudad y en donde, como el tráfico portuario se desvía a la zona interior, pues puede quedar para el disfrute de los cruceros y de los santanderinos la zona que está más en contacto con la ciudad. Es un privilegio poder desembarcar en un crucero en pleno centro de la ciudad y como el ferry también traslada su terminal, pues es un terreno que se irá ganando. En breve terminará el puerto la rehabilitación de la estación marítima, que el ayuntamiento ya ha adecuado todo el entorno y ese paseo que ahora hacemos para que después continúe cuando se tiren los tinglados de Antonio López, cuando esa calle Antonio López se convierta en una calle, pues mucho más ancha y más espaciosa y después podamos llegar hasta el barrio pasquero. Todo esto en esta legislatura. Los tinglados de Antonio López estaba previsto que se tirasen, si no hubiese sido por el confinamiento ya podrían estar tirados. La urbanización de la calle será de manera inmediata después por el ayuntamiento y ya hemos iniciado los trámites para solicitar al puerto que queremos allí estudiar la opción de ese aparcamiento disasorio. Eso es una modificación del plan especial del puerto que en trámites sí lleva tiempo, sí lleva meses, pero nos quedan tres años de legislatura en donde cuando antes empecemos, antes acabamos y sí creo que pueda ser posible que para últimos de legislatura tengamos ese aparcamiento. Sí, estamos trabajando conjuntamente y estamos marcando la hoja de ruta para que podamos ver esas confluencias de cómo organizar el expediente administrativo y ahora ya sabemos que es mediante el plan especial del puerto, mediante una modificación del plan especial del puerto. El proceso de las vías es independiente, el proceso de las vías es un convenio que hay firmado entre el Ministerio de Fomento, entre el Gobierno de Cantabria y entre el Ayuntamiento de Santander con una dotación económica, con una cuantía y un montante de 188 millones de euros en donde paga el 50% fomento, el 30% el Gobierno de Cantabria y el 20% el Ayuntamiento de Santander. Ese convenio se firmó en época de Íñigo de la Serna y ahora lo que estamos en este año es en poder ver esa construcción que hay para tapar las vías, si puede tener alguna modificación, si puede ser de alguna otra manera que tenga menor impacto visual y eso es lo que estamos mirando. El resto, el proyecto grande, pues evidentemente tenemos un plan general que está ahora en la primera fase y en información pública, pero un plan general que por los plazos legales va a tardar años y años, con lo cual sería poco ambicioso poder poner todo encima de la carpeta del plan general porque entonces Santander no tendría movimiento en muchos años. Es cierto que el plan general del año 2012 se anuló por causas ajenas a este ayuntamiento y es cierto que tenemos un plan del año 97 y ese plan sí da margen para, mediante modificaciones puntuales, avanzar en la ciudad de Santander. Ese convenio de la reordenación ferroviaria es independiente al plan general. El proyecto ambicioso de la reordenación sí puede ir con la cobertura del plan general, pero en este momento lo que se está es analizando esa obra de cobertura para cubrir las vías. Además, esta parte de cubrir las vías llegando a la estación con una nueva estación es un convenio entre el ministerio, entre el ayuntamiento y entre el gobierno independiente al plan general. Bueno, pues primero hemos estado luchando para que ese plan se pudiese, mediante el gobierno de Cantabria, mediante unas normas urbanísticas transitorias, se pudiese aprovechar algo de ese plan. Después, llegando a las elecciones, no era lo más prudente empezar con un plan general. El plan general estaba preparado en mayo del año 2019, estaban preparados los pliegos, pero nos pareció más prudente empezar a la nueva legislatura. Con la nueva legislatura ha sido el Grupo Ciudadanos, quien se ha hecho cargo de urbanismo y quien ha relanzado lo que ya estaba previsto de este plan, quien está al frente de esa información pública que ya ha comenzado, que estaba previsto que comenzase justo en el confinamiento y que son los meses de retraso que llevamos, como llevan todos los proyectos, y que ya se han empezado a hacer esas mesas sectoriales. Es información pública previa para que después el equipo de redactor cuente con esa información que le den los ciudadanos. Un plan general está en marcha, pero hacer unos pliegos de un plan general, organizar cómo sacar esa información pública más el equipo redactor lleva tiempo y es lo que se ha estado haciendo el ayuntamiento, sin prisa, pero sin pausa, pero además sin paralizar la ciudad. En muchas ocasiones cuando a mí me dicen tengo un proyecto que estoy pensando en varias ciudades, vosotros no tenéis plan general. Digo, no, no, se anuló uno, pero tenemos un plan general y hay herramientas urbanísticas para seguir avanzando la ciudad. De hecho, hay muchos proyectos que se están sacando adelante. Bueno, 10 o 15 años, no. El anterior plan general fueron 7 años. Espero que se trabaje con mayor celeridad. No todos los plazos dependen del ayuntamiento. Bueno, en el entorno del Sardinero se han venido haciendo actuaciones y es cierto que quedaba la plaza de Italia como queda también Jardines de Piquío y como quedan todas las aceras del entorno del Sardinero, de la calle Ramón y Cajal, de la calle María Luisa Pelayo, toda esa zona que ya tenemos el proyecto hecho. Efectivamente, cuando invertimos en un barrio y no en otro, pues todos quieren que llegue cuanto antes y nosotros también. Y el Sardinero ha llegado en donde Jardines de San Roque y en donde la plaza de Italia va a ser continuidad de la playa, en donde también se van a modificar las escaleras de acceso a la playa y vamos a dar más vida a todo ese entorno. En este momento, en el mes de julio, en el mes de agosto, paralizaremos las obras porque también los ruidos generan molestias a los que están alojados en los hoteles y a todo el entorno y continuaremos en septiembre. Además, en muchas ocasiones la paralización durante el confinamiento genera que después al arrancar también haya escasez de materiales o de suministros o de reparto y por eso llevamos un leve retraso. Además, hemos hecho confluir con otra obra muy importante y muy cuantiosa y muy beneficiosa para la ciudad, pero que se ve poco, ese tanque de tormentas en donde es para la red de saneamiento de la ciudad de Santander. Todo ello está previsto que durante el mes de septiembre pueda estar finalizado, pero sí con un parón en agosto para que los turistas y los visitantes puedan ya disfrutar de esa plaza de Italia. No tiene nada que ver la plaza de Italia de antes con la de ahora, es un lugar de encuentro, es un lugar también donde se pone en valor el casino, que es un edificio tan importante del Sardinero y en donde ese paseo sí está previsto que sea continuidad desde la playa y hasta la iglesia de San Roque. Seguirá habiendo auditorio, tendremos ahí esa cita todos los santanderinos en agosto y pasearemos por ahí, que para muchos es un descubrimiento. Los jardines de San Roque guardan su identidad, pero se modernizan, que es también el concepto que queremos para Piquío, que guarde su identidad, pero se moderniza. El Sardinero es un enclave maravilloso que pocos cambios necesita porque es realmente bello, pero sí que actualizaciones y puesta a punto. Bueno, pues acabamos de terminar las de la calle Enrique Gran y las de la calle Valencia. Estamos construyendo las del Sardinero porque llegan a la obra San Martín y también estamos haciendo el ascensor y las rampas que conectan el pasaje de Peña con el Cabildo. Y continuamos. Ahora ya sí que estamos uniendo menores grupos de población. Si las primeras rampas y escaleras mecánicas unían partes, zonas más amplias de la ciudad, ahora estamos con esas calles en donde la edad media de la población es mayor, en donde hay más densidad de población y en donde también se pueden poner en valor algunos barrios como el barrio del Cabildo, con esa conexión, ya digo, tanto al norte como por el sur. Cuando voy a los barrios, pues una de las mayores demandas que tenemos es la de las rampas y escaleras mecánicas. Entonces, bueno, pues continuaremos con esa accesibilidad de la ciudad y ahora aún más si cabe. Efectivamente es saludable moverse a pie, es sostenible ir a pie. Y además en Santander, bueno, pues las distancias son cortas porque es una ciudad que no es grande. También hemos sacado, para que la gente tenga en mente que no se tarda tanto el metro minuto o el metro pie, que es un mapa de Santander que te va secuenciando cuánto tardas en minutos en llegar de un punto a otro. Y qué duda cabe, que si tenemos una ayuda con unas escaleras o con unas rampas o con un ascensor, pues solamente hace falta tomar un ejemplo, que es el de la zona de la Peña del Cuervo y la calle Alta, con la calle Castilla. Vivían a espaldas un barrio de otro y ahora están perfectamente conectados. Eso es el beneficio que da el hacer accesible las ciudades.